Gracias Oscar David por acompañarnos en nuestra cocina navideña especial durante este mes de diciembre. Venimos al living, ya estamos con nuestro primer invitado del día de hoy, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Nos acompaña Kevin de Sousa, uno de los organizadores de la Mendoza Barber Battle, que se ve en el primer encuentro de barberos de toda la región de Cuyo. Kevin, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, excelente, todo bien. Un placer enorme recibirte. Bueno, muy curioso lo que propone este evento. Una batalla de barberos, una competencia donde se van a tener que ir midiendo en diferentes categorías, diferentes habilidades. ¿Nos querés contar un poquito cómo se viene esta Mendoza Barber Battle? Bien, la verdad, muy contento, muy ansioso, porque al día de la fecha tenemos gente inscrita que viene de San Luis, de San Juan, de Buenos Aires. Qué bueno, un federal lo hace. Sí, 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 sí. Y con mucha ansiedad de ser de buenos anfitriones, ya que no es la primera vez que se hace. Este tipo de eventos. ¿Y vos vas a estar compitiendo o desde el lado de la organización? Porque sabemos que vos sos profesional en el ámbito de la barbería, la peluquería, pero esta vez del otro lado. Sí, sí, en este momento como organizador junto a Agustín Ariaretti, que es uno de los chicos que estamos trabajando en conjunto. Hoy no puedo asistir porque está de viaje, pero bueno, estamos juntos trabajando en la organización. Perfecto. ¿Y cómo es que compiten los barberos? ¿Cómo se lleva a cabo una competencia? ¿Hay diferentes disciplinas? Claro, tal cual. Nosotros vamos a hacer una competencia donde se trabaja con cinco modalidades diferentes. Bien. Sí, una de ellas que yo siempre trato de destacar se llama Total Loop. Entonces, la nombro como ejemplo en la cual el barbero lleva su modelo, hace un corte con una temática o moda que él decide. Entonces, se evalúa de acuerdo al corte, la vestimenta, maquillaje. Ah, todo. Ah, todo. Todo. Claro. Lo de casi listo, listo para el baile. Claro. Mirá, no solo el corte, sino armar el Total Loop. Claro, como indica. Me tenía curiosidad de saber cómo surgió la idea de hacer esto. No, se realiza hace tiempo en otros países, en Europa, en Los Aires, en Rosario, puntual. Pero nosotros trajimos la idea acá y con una impronta diferente en algunos que otros aspectos que queremos darle para cambiar, digamos, lo que ya se viene haciendo o agregar, mejor dicho. Perfecto. Estuve ahí chusmeando la información del evento. Y aparte de esto del Total Loop, hay algunas categorías que se llaman Fast Fade. ¿Qué es todo esto? Fast Fade consiste en el corte de degradé, que es este desvanecido. Claro. Que se usa tanto, en donde el profesional tiene 15 minutos para hacer su mejor corte. ¡Ah, ya! Muy rápido. Es un corte que usualmente se puede llegar a hacer en 30, 40, en el salón, digamos. Sí, total. Es que requiere mucha prolijidad para que quede, viste, así el sombreadito perfecto. Sí, sí. Así que esa es una de las categorías. Hay otra que se llama Crop también. Crop. La categoría Crop habla de un corte de pelo que nace con el César hace muchos años y como la moda va mutando, actualmente ese corte se llama French Crop, en donde se utiliza, digamos, peinándolo hacia adelante, generando textura, movimiento en el corte y se le ha agregado en la actualidad, que no es lo que ha mutado, por decirlo así, el fade en los laterales. Perfecto. Es decir, como un desvanecido. Claro, es el desvanecido abajo y arriba el corte hacia adelante. Me encanta. ¿Y quiénes evalúan? ¿Quién va a poner el puntaje? ¿Cómo es eso? Estamos muy contentos porque vienen referentes a nivel nacional e internacional. Viene Leandro González, que es de Córdoba, actualmente él está en España dando una capacitación. Llega a España y viene a la batalla, a evaluar. Bonito. Alexis Gabriel, que es de Buenos Aires. Y vamos a tener un representante de Mendoza, que es Ramón Sosa. ¿Quién? Y Pancruz, que también viene de Córdoba. O sea, tenemos tres referentes de Argentina y, bueno, un local que ese... Me encanta. Perfecto. Ya hay una categoría que implique todo lo que es hacer dibujitos, porque viste que vemos algunas que puntuitosamente hacen como una figura. A mí eso me parece re loco. No es una obra de arte directamente en el pelo, en el cabello de una persona. Porque con el crecimiento yo creo que se va desdibujando. ¿Eso lo van a estar haciendo? Sí, esa categoría se llama freestyle, es estilo libre. Ah, qué bueno. Me encanta. Pero nosotros lo que hemos dado, como es estilo libre, puedes hacer o una cara que es realismo, que es muchísimo, o ya va a ser una línea, una estrella. ¿Te animás vos? Estrella acá. No, tanto no me animo. Si te ganas los premios a Concagua, te hace la estrella. Bueno, si gano me lo hago. Si gano, dale. Listo. Ay, ya me dijo que sí. Mirá qué fácil que lo convencí. Alguna categoría me hago la estrella. Me la sé, me la sé vos la estrella. Listo. En vivo, en vivo, ¿verdad? Tiene que quedar la evidencia. Obvio, obvio, todo lo que decimos en vivo queda. Kevin ha traído un modelo. Ya lo adelantamos al principio, ya se estaban preparando porque, claro, él comentaba, tarda mucho tiempo dejar un look perfecto. Y aquí en el programa, imagínate, nos íbamos a pasar por el programa cortado, pero es por eso que estuvo adelantando. Así que si querés, te invitamos a pasar. Él se ha armado su pequeña pelu, su pequeña barbería, casi tranquilo, pasa, no hay ningún problema. Y quiero que me presentes vos a tu modelo, a quien también le agradecemos por haber venido. ¿Cliente frecuente de la pelu? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí, sí. Que se copó para venir al programa. Muy bien. Y desde hace como cuatro años que le corto. Ah, muy bien. Pero actualmente yo no estoy cortando mucho, por motivos de negocio y demás. Tengo más de una. Actualmente tengo tres pelus. Claro. Entonces no puedo estar en todas las partes. Carta mala parte empresarial ahora. Claro, claro. Entonces, pero bueno, fue uno de los primeros que se prestó cuando hacíamos moco. Pero muy bien. Está muy bien. ¿Y qué es lo que ya van adelantando y cómo lo van a terminar ahora? ¿Qué es lo que van a hacer? En los laterales yo estaba haciendo un fade, que es de Derae, y arriba pensaba dejar el corte un poco más largo para hacer un corte que se llama mullet, que consiste en dejar más largo, no es la cubata convencional, sino más largo todo lo que vendría a ser la parte de atrás. Y está redonda eso, ¿no? Sí, sí. Muchos artistas de la onda urbana lo usan mucho. Está volviendo a la moda, va mulletando. De hecho, es un corte que a mí me gusta mucho porque antes se usaba hasta por acá de largo. Ajá. Y bueno, como les dije recién, va mulletando y actualmente se usa un poco más corto. Y bueno, es un corte que nace hace muchos años atrás, que lo usaban los pescadores, el pelo largo para cubrirse del sol. Claro, el cuello. Claro. Entonces, bueno, ha ido mulletando y es lo que estábamos haciendo. Además de eso, por ejemplo, ¿qué más se usa? ¿Qué más está en tendencia? ¿El flequillo? ¿El foco? El croc. El croc, por ejemplo, para vos vendría excelente. Bueno, lo vamos a tener. Mi recomendación, ¿eh? Ojo, ¿eh? Desde mi lugar. Ojo que se viene el cambio de look. Y lo que es el flequillito también. Claro. Sí, lo usé mucho tiempo. Va, hace tres meses más o menos que lo tengo, pero yo me estoy cansando, así que vamos a cambiar. En tu caso, yo digo que está bueno porque cubre un poco lo que es las entradas, digamos, cubriéndolo. Y también por el tipo de rostro que tenés, es cortar un poco con lo circular que tiene tu rostro. Ok, listo. Vamos a tener en cuenta. Pero acá en vivo el cambio de look. Obvio, obvio, obvio. Obvio, 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 obvio. Cuando quieran pueden avanzar con el cambio de look, con lo que ya habían comenzado, así que le damos rienda suelta. Eso me entra la duda, ¿es agua o qué? Sí, es agua. Ah, bien. Viste que te tiran cosas en la peluquería y bueno, nunca sabe qué te están poniendo. No, muchas veces se le puede echar como enjuague en el femenino. Por ejemplo, que el pelo es más largo y tiende como a enredarse. Si no lo lavas antes, puedes echarle un poco de enjuague. Claro, facilita para cortar. Claro, y lo desenriedas, es un poco más cómodo. Ahí va. Así que bueno, ahora vamos a tratar un poco sobre el flequillo. Yo quiero dejarlo asimilar a lo que es el croc, digamos, pero no tan marcado. Si no más es mechado, entonces lo voy a hacer con el navajín. Bien, perfecto. Mira, yo te comento, Kevin, que acá hay varios barbudos, lo vamos a decir así, en el equipo de Mejor de Mañana, que en un rato te voy a hacer elegir entre cuatro candidatos. Muy bien. Ya te voy adelantando los nombres. Qué presión, no lo traje al modelo, nada. Acá en vivo vas a tener que elegir. Yo te voy adelantando, entre Walter, Quicho, Juan o Lucas. Te dejo esos cuatro nombres, vos andá pensando. Ah, con nombres, no los puedo ni mirar. En un rato, sí, yo quiero que te concentres en tu corte ahora, que quede bien bonito ahí. En un rato que vea los modelos en bruto para que después los pueda pulir. Claro, claro. Va a ver a los modelos y va a elegir a uno para hacerle el corte a vivo. ¿Qué un flequillo le podría hacer? ¿Es cierto? ¿El flequillito le podría hacer? No sé con qué, pero le hacemos un saqueo. Copo, copo así, clogger. ¿Y cuál es el corte más loco o raro que te han pedido, fuera de lo habitual, digamos? Este, cuando estaba esa moda de que se hizo tan viral, mejor dicho, el corte de Messi, que le hicieron un realismo, que se llama, le hicieron la cara de Messi y se hizo venir Instagram, Facebook, tan viral, venían los chicos. ¿A pedirle? Y te pedían la cara de Messi. ¿Cómo le voy a hacer la cara de Messi? Re difícil. No, no, automáticamente ahí sí que tengo coraje, pero tampoco tanto. Claro, claro. Tengo una cara, ¿de quién? No sabemos. Tengo una cara, sabemos. Claro, claro, no, no. Es que te tiene que salir, si eres una persona como Messi, tan conocida, te tiene que salir muy igual. No, no estás al horno. Y más que eso, también se pinta igual, o sea, los detalles se hacen con un lápiz para dar sombra, luz y demás. Entonces, cuando se lava, por ahí tiene, o sea, se lava, se dibuja, se pierde, claro. Está bueno para las fotos, en las competencias, pero para el día a día no es funcional, digamos. Claro, claro, por lo cual. Ahí estamos con el corte en vivo. Te veo, te veo ahí, Luzi, ¿eh? Te lo vamos a hacer, ¿eh? ¿Y cómo es el nombre de tu acompañante? Santiago. Santiago, de tu modelo. Gracias, Santi, por venir. Gracias por su madre. Te llamé ayer a las 7 de la tarde, digo, Santi, necesito un modelo para mañana. Bueno, ya. ¿Cómo tenés el pelo? No me acordás. Me dice, no, hace tres semanas no me corto. Listo, ya estaba para venir. El corte más famoso, ¿viste? Sí, pero se mató con lo de las entradas, Luzi. Sí, sí, yo no lo quise decir, ¿viste? Me dolió, es un punto débil que tengo mi entrada. ¿Corre el riesgo de quedarse pelado, mi compañero, Kevin? No sé, también es un poco de la genética. Yo también tengo a mi papá que es pelado, entonces me cubro así. Yo me tiro un poco el foco al platillo como para taparlas, ¿viste? Para tapar las entradas. Sí, mirá, por ejemplo, Santi también tiene entradas, entonces fíjate cómo lo disimula el pelo hacia adelante y... Total. Total. Está bueno, está bueno. Y generalmente, ¿de dónde vienen estas tendencias? ¿De Europa, de los artistas americanos? ¿De dónde surgen? De Europa. De Europa viene todo. Todo esto de Europa. Lo que es más freestyle y demás es más centroamericano. De por sí el pelo afro es mucho más fácil para trabajar, entonces está mucho mejor y se usa también bastante. Esto es más de Europa. Ahí va queriendo. Falta mucho. Erra ansiosa. ¿Ves? ¿Ves? Falta muchísimo. Dice que estás en la peluquería y ya te pones como ansioso, ansiosa. Sí, que querés verlo ya. Es que lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Y te digo si vas apurado. Ay, no, no hay manera. Dice que decís, tenés un turnito ya para dentro de media hora, tengo un evento. No, no, no hay manera. No hay chance. ¿Y a mujeres has cortado o siempre te has dedicado al corte masculino? He cortado, pero no es mi fuerte y no es lo que me gusta a mí. De por sí siempre me he dedicado al masculino, pero sí he hecho capacitaciones y más para trabajar femenino. Kevin, te pregunto volviendo al tema del evento, de esta Mendoza Barber Battle. Además de gente que ya tiene experiencia, que va a ir a competir, ¿hay gente que se puede ir a formar? ¿Van a ver seminarios, clases para aprender alguna técnica, por ejemplo? Gracias. ¿Vas a estar dictando vos algunos de esos cursos? No, yo no voy a dictar los cursos porque estoy como organizador. Van a dictar las mismas personas que van a ser jurados. Ah, bien, o sea que van a aprender de la mano gente muy grosa. Sí, el día 13 va a ser eso, aparte es un privado, por decirlo, porque lo que va a hacerse el día 12 es la batalla donde va a haber público también para aquellos que quieran ir tan más que invitados. ¿Y tiene en cuenta de Instagram o algún lugar como para ir a revisar la grilla de actividades o para anotarse? Sí, sí, se llama La Batalla de Cuyo, es la página en Instagram y en Facebook. Bien, perfecto, para que los busquen. Y ahí, bueno, pueden encontrar más información, obviamente. Excelente. Lucas, me parece que ya te toca en cualquier momento. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Estás igual. ¿Sí? El resto. ¿Para cómo está? ¿Estoy pescado? ¿Te quedaría lindo? Mirá, sería... No, lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. Ahí está. Pero sí, no. Te quedaría bien ese fade al costadito que tiene Messi y dejarte como un poquito más largo arriba. Viste, generalmente yo me hago el degradé, lo que pasa es que me crece tan rápido. Ese es el tema. Volvería el hopo. No sé si... Hopo, flequillo, ¿qué dicen ustedes? Vuelvo al hopo, ¿ah? A mí me gusta el hopito. Bueno, nadie me quiso decir que me quedaba inmundo el flequillo durante cuatro veces y me lo ocultaron. No, no, no. Lo quiero mucho. No, 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 para. No es que te quedaba inmundo. Yo ya te he dicho, es como tu alter ego. Vos sos el Lucas bueno cuando tenés el hopo y sos el Lucas... Es que no sonrío con flequillo. Y sos el Lucas malo cuando tenés el flequillo. No sonrío para las fotos con flequillo, siento que no queda bien. Sí, sos como más serio. Es terrible. Cuando Fari me saca la foto de los looks después del programa, me dice, no, no, ahora es serio, ahora es serio porque es con flequillo. Claro. Otra personalidad. Mirá. Mirá ese corte cómo va quedando, ¿ah? Ahí va queriendo el look de Santi. Me parece que con el tiempo que ya tenemos van a zafar los cuatro candidatos. Sí, yo creo que sí. El Chicho, Juan, Walter y Lucas. Si no fue el premio, una segunda vuelta y ahí hacemos todos esos desafíos. Si ganamos el premio a Mejor Magazine o Mejor de Mañana... La Clarita se rapa entera. La Clarita se rapa, ¿no? Mentira, ni loca. Ni loca. Pero hacemos un cambio de look aquí en vivo. Dale, me encantó. Me encantó. Ahí está, mirá. ¿Y quiénes pueden sumarse? Hay que inscribirse, los barberos que nos están viendo, cómo pueden participar. ¿Cómo? Los barberos que nos están viendo, pueden inscribirse, cómo se pueden sumar a esta batalla. Sí, están abiertas las inscripciones hasta el viernes. Bien. Y los que quieren ir a ver, al domingo también vendemos en taquilla, así que... Ah, listo. Todo está en la nave cultural, como para que tengan en cuenta. Sí, señor. Che, hicimos la pelu acá en vivo con ese color de pelu, todo, ¿eh? Todos, lo que quieran lo hacemos acá y funciona. Impresionante, mirá, un estudio muy funcional. Tenemos un saludito de Micaela. Micaela de Dorrego dice, felicitaciones por las nominaciones, se los remerecen, chicos. Son geniales todos los de Mejor de Mañana. Gracias. Gracias, Mica. Gracias, Micaela. Un beso grande. Beso gigante. Impresionante. La producción, estamos metiendo en vivo. De todo, de todo. Tenemos asistente de producción también. Claro, eso es lo bueno que tiene este programa, tenemos de todo. Mira, Perla. Lo querés, lo tenés. Es de activar de los pelitos, todo. Qué genial, Perla. Después se va a mover por una entradita o algo, ¿eh? Puede hacer manicura también, Perla. ¿No? Hacerle las uñas. Periado se paga doble, así que... Periado se paga doble. ¿Viste? No, pero sacame esa foto, mirá la cara que tengo. No. ¿A qué estoy? Walter, correte la luz así que venía. Sí, no me quiere ni un poco. Para mí la barba del Walter va muy como piña para tunearla. No, pero Walter... Ponete en cámara, Walter. Ahí está. Ahí, ¿te parece? Ahí está, bien. No, 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 no. No, pero saco fotos acá, me la... Estoy bien así. No, yo te haría... Yo te haría Walter... ¿Por qué me ponés esa foto? Yo te haría Walter la barbita candado. No, no, no. Sí, sí, animad. Estoy muy bien así. No, yo te dejaría el bigote solo a los premios. Menos. Sí, Walter, hay que cambiar, hay que cambiar el look. O la chiva sola. Si ganamos el premio me saco la barba, ¿ah? ¿Te parece? Todo, te dejamos la chiva sola. La chivita sola. La chiva es una cubata y te la platinamos. ¡Ay! Todo. ¿Tanto? ¿Vos decís? Sí, 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 sí. Lo vamos a hacer a lo Paul Grange. Sí, sí, sí. Yo es mucho. A ver el otro candidato. Yo para que Kevin vaya pispiando de a poquito. Ya lo vio a Walter. ¿Quién es el otro candidato? Y dale con la foto. El Chicho, mirá. Ahí está. El tío Chicho también tiene una barba interesante. Les agradecería que me saquen de la competencia. Me quieren mucho en el canal. ¡Feliz Navidad! Sí, te salís como tirando piquito en la foto. Te salís como hablando. No te beneficia esa foto. Parece que tengo un solo diente. No, no, sacame esa foto. Bueno. Tres candidatos para elegir. Te quiero a perder. Muy urbano, ¿no? Sí, se usa muchísimo. Lo ves en Artistas de la Movida del Trap. Dice yo, Paulo Londra. Todos estos chicos. Estás igual. Veo un pelo también que podemos cortar ahí. Ahí está, verá. Podemos peruquearlo también al nuevo invitado. Es que yo quiero decir una cosa. A Juan es imposible escracharlo. Pule a casa una foto. Si no, cualquier cosa, él sale bien. Él sale bien. Mirálo. Tirando miraditas. Mirálo. Eso, Juan. Tres candidatos ahí para hacerse un corte a vivo. A Pablo Gastaldi lo podemos sumar también con su rulo. A Pablo Gastaldi, deportólogo. Que un ratito va a estar sumándose. Sí. Ahí está el plumerito. Es espectacular. Mira cómo es bien. Ya estamos, Kevin. Estamos en posiciones de aplaudir. Se aplaude. Por favor, asistente, asistente. Me encantó. Y el productor me dirá si tenemos tiempo para retocar una barbita en vivo. Ah, en el corte dice y les vamos a mostrar las imágenes de lo que quede de esta emprolijada de barba. Bueno, Kevin, muchísimas gracias y gracias a Santi por haber venido. Muchas gracias. Y que sea con todos los éxitos el evento este fin de semana. Muchas gracias. Un gusto.